En el mosaico de linduras que tenemos como gobernantes, ahora destaca uno con habilidades que el propio Stan Lee quisiera que tuviera alguno de sus superhéroes. Se trata del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. De acuerdo con nuestro líder máximo, el presidente Peña, Moreno, tiene una habilidad que ya quisieran muchos. Es capaz de matar un burro a pellizcos. Por eso el presidente Peña dice que no espera que lo pellizque de más. Gracias por ver el video.